Música No grites mi nombre porque no voy a regresar Boraré el camino sin recuerdo, no volveré No grites mi nombre porque no voy a volver Mi labiante borra las huellas que yo dejé al partir Tu voz es una cosa sincera para mí Pero sin embargo me traicionaste un falso amor ¿Por qué lloras ahora si nunca me valoraste? Te voy de tu lado y ya no quiero estar junto a ti Te voy de tu lado y ya no quiero estar junto a ti Mira como borró el viento las huellas que yo dejé al partir Para nunca más volver a tu lado Para nunca más volver a tu lado ¡Wepa, wepa! Música No grites mi nombre porque no voy a regresar Por aquí el camino sin recuerdo, no volveré No grites mi nombre porque no voy a volver Mira el viento borra las huellas que yo dejé al partir Como son las cosas, pensé que era para mí Pero sin embargo me traicionaste un falso amor ¿Por qué lloras ahora si nunca me valoraste? Te voy de tu lado y ya no quiero estar junto a ti Te voy de tu lado y ya no quiero estar junto a ti Ya no grites mi nombre porque ya no volveré jamás a ti ¿Por qué lloras ahora si nunca me valoraste? Adiós, adiós Como son las cosas, pensé que era para mí Pero sin embargo me traicionaste un falso amor ¿Por qué lloras ahora si nunca me valoraste? Te voy de tu lado y ya no quiero estar junto a ti Te voy de tu lado y ya no quiero estar junto a ti Estudio Seyaco, si o no, oscrita Gloria Barri por Juan Cayo Te voy de tu lado y ya no quiero estar junto a ti Te voy de tu lado y ya no quiero estar junto a ti